Desde el fin de semana estamos trabajando en una situación que se da y que pensábamos que había terminado. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Milsía de Grencina? El asesinato de Milsía de Grencina. Bueno, que un detenido, que bueno, apareció después su hermana Paola a contar que era lo que estaba pasando ahí en el barrio, se los acusaba de usurpar casas y que parecía que eso sí iba a terminar, pero bueno, no se terminó. Lejos de terminarse siguen los enfrentamientos en el barrio, cada tanto piedrazo a la policía, tiroteos, casas que están, ahora les voy a mostrar algunas fotos, casas que fueron tiroteadas durante el fin de semana y el pedido de auxilio de personas. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que pasa, depende quién va primero a hacer la denuncia, quién es la víctima. Entonces el lío en el barrio se transforma en una situación que prácticamente nadie puede manejar. Hay una custodia policial de forma permanente, pero siguen las agresiones, siguen los piedrazos. El fin de semana nos llamaban porque querían la presencia nuestra en ese barrio, en el barrio hermano indio, donde están ocurriendo estas cuestiones. Mientras hablábamos con las personas de allí, reclamaban la presencia de periodistas, lo hicieron también el lunes, lo hicieron también el martes, y hoy mismo a la mañana también nos requerían desde ese lugar para que fuéramos con un móvil a ver qué es lo que está sucediendo porque la situación ya no se soporta. Quien nos llamaba, nos contaba esta mañana que ayer vivieron una situación insólita cuando llegaron a la fiscalía y se encontraron con que antes que ellos pudieran hacer la denuncia ya habían ido otros a denunciar. Antonella, buen día, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? ¿Antonella, me escuchás? ¿Me escuchás, Antonella? ¿Hola? Hola, Lili, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Antonella, contanos bien qué es lo que está pasando. Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchás? Eh, yo quería... Estás saliendo al aire, Antonella, contame bien qué es lo que pasó. ¿Te escuchas, Lili, bien? Yo te escucho bien. Ah, yo me escucho. Bueno, yo quería comunicarme con usted. Vivimos en hermano indio. ¿Qué es lo que está? Estamos cansados de la familia Lencina. Los viven tirando tiros, piedras. Tuve que cerrar la ventana con chapa. Mi hermana tuvo que cerrar una ventana. No respetan las criaturas. Estamos vecinos cansados del barrio por las cosas que ellos hacen. Tenemos miedo que maten a una criatura. Que pase lo que pasó con Vanessa Martínez. Estamos cansados. La policía está para ello. Antonella, me están diciendo que hay mucha gente que quiere hablar en el barrio. No sé si esa gente está con vos ahora o no. Sí, hay gente conmigo, sí. Bueno, entonces vamos a ir pasando el teléfono de a uno para que se escuche bien. Bueno. Lo que yo quiero saber es si esto tiene que ver con las consecuencias que tuvo el asesinato de Mircía de Lencina. Sí. O sea, todo esto empieza a pasar después. Sí, después de eso. Bueno, ¿y por qué es la pelea? ¿Eh? ¿Y por qué es la pelea? No sé, esa gente, Lili, le digo la verdad, vive molestando a todo el mundo. Nosotros no tenemos problema con ellos. Ellos de la nada empezaron a molestarlos, a tirarlos tiros. Viven chupando cata, robando chapas. Los tienen cansadas. Más en la casa, la destruyen. Estamos cansadas de esa gente, ya no sabemos qué hacer. Están haciendo maldad, no trabajan, no hacen nada. Y lo único que hacen es molestar a todo el mundo. Y después lo único que hacen es hacer denuncias farsas. Acá hay gente trabajadora que está cansada de eso. Estamos cansadas, ya no sabemos qué hacer. Hay criaturas, tenemos criaturas. Las criaturas no son libres. Están robando la niñez de nuestros hijos. Mientras ellos están todos custodiados por la policía. La policía está todo comprado con ellos. ¿Por qué? Porque la señora Paula Lencina está con el Cecilio Salazar, el intendente. Es tan corrupto como ella. Estamos cansados, ya. ¿Qué tenemos que hacer? Pero qué tendría... Chicas... Perdón, perdón. Perdón. ¿Quién está hablando ahora? Romina habla. ¿Y tu apellido, Romina? Soy vecina de acá. Sí, pero ¿tu apellido? Sánchez. Sánchez. ¿Y cuál sería la vinculación del intendente con ellos? Mira, señora Paula Lencina trabaja en la municipalidad. Ajá. Y eso es... Pero, digamos, ¿ustedes creen que ellos gozan de protección? Obvio que el señor Salazar está metiendo la mano en esto. Porque no puede ser que ella salga siempre con la de ella. Tienen media manzana usurpada. Porque media manzana, porque se ponen a investigar. Hay casa destruida. Cuando mataron a Michele y Lencina, ella salía a hablar a la radio, haciéndose la víctima. Y media gente, la mitad de la casa ahí, se fueron toda la gente. Y ellos quedaron con todas esas casas. ¿Por qué no enrestía el señor intendente eso, el fiscal Manso? Ella va y habla con Manso y el señor la atiende como una reina a ella. ¿Eh? Y nosotros capaz que vamos a hacer una denuncia porque estamos cansados y no atienden lo demás. Queremos hablar con él y nunca nos da la cara. ¿Ustedes ayer estuvieron en la fiscalía? Claro, en la fiscalía. ¿Y qué pasó? ¿Los atendieron? ¿Les tomaron la denuncia? Me atendieron, sí. ¿Y en esa...? Le metí un tiro a mi perra, ¿eh? ¿Y quién se hace cargo ahora? Mi perra está sufriendo. ¿Y quién se hace cargo? ¿Tanto derecho tienen a eso? No, pero yo lo que te pregunto, o sea, vayamos a la denuncia. ¿Fueron a la fiscalía a denunciar todo esto que está...? Fuimos ayer a la fiscalía, se presentó la señora Lencina, Paola Lencina, se ve que venía a trabajar, se presentó y lo agredió. Pero, ¿pero qué desradicaron la denuncia o no? Sí, sí, tenemos los papeles de la denuncia, todo. Claro, porque lo que pienso es que esto va a terminar mal, o sea, si siguen con estos piloteos. Que termine mal, que nos maten una criatura, que nos lastimen a cualquiera de nosotros. Acá en el barrio, si ustedes vienen a ver, hay montones de criaturas, tenemos pruebas, las ventanas todas rotas por los tiros, tuvimos que cerrar ventanas, las criaturas todo el día encerradas adentro, no tienen derecho a salir a jugar. ¿Por qué? Porque se suben a la terraza la señora Paola y tiran tiro de ahí. Se ponen en un merendiero que hay acá, en la de Capilla San Luis, se ponen ahí y tiran tiro de ahí. ¿Y qué les dijeron en la fiscalía? Y que cada que molesten que vayamos a hacer denuncia. O sea, cada vez tienen que hacer una denuncia. Claro. La policía está custodiando a ellos ahí, lo están custodiando. Sí, está bien, pero tienen una custodia desde que ocurrió el asesinato. ¡Tiene fuego, comiendo! Acá hay muchos vecinos que están en contra, muchos vecinos que tienen marca en su casa con los tiros que ellos tiran. ¡Fuera! Porque van a bajar la cabeza y hay auto roto, ventana, paredes. Perdón, pero no sé quién está hablando atrás, o sea, ¿a quién prenden fuego? Estamos cansados que se quieren reunir todos para prender los fuegos, una vez la gente, porque si la policía está con ellos, ¿qué seguridad tenemos? Llamamos a la policía y nos agreden a nosotros. Pero concretamente, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Que haya más custodia policial? Que la policía sea justa para los dos lados, eso queremos, que la policía sea justa para los dos lados, tanto como de este lado como de aquel lado, porque llamamos a la policía nosotros y nos agreden a nosotros. Ahora lloran a dos personas inocentes, que puede ser que sí tuvieron antecedentes, pero del pasado, que nos pueden cambiar las personas, esas personas están trabajando, son dos personas trabajadoras. ¿Cuándo detuvieron? Ellos los trabajaron porque están todo el día en su casa. Pero pará un poquito, porque no entiendo, ¿a quién se llevaron detenidos? ¿Cuándo? Anoche, a dos personas. Anoche detuvieron a dos personas. Y les pusieron arma, dos tumberas, y las mismas tumberas que les sacan las violencinas, porque si ustedes se ponen miradas en la justicia, son las mismas tumberas. Bueno, eso es bien. O sea, lo concreto acá es que serían como dos bandos entonces, no uno. No entendí lo que me quiso decir. Que lo concreto sería que son dos bandos enfrentados, los Lencinas y ustedes. Los Lencinas son los que molestan, tienen casa, tienen casa. Hace poco sacaron a una pobre mujer, una pobre mujer con su hijita, encima la sacaron, la única garrafa que tiene, que tenía para comer a su hija. La sacaron de la casa, le sacaron los pechos, las ventanas, corrían con las cosas y al rato andaban vendiendo las ventanas, todo. O sea, que digamos, el problema en el barrio son las usurpaciones, o sea, sacar gente de sus casas... Un montón de cuando estaba el señor Ministerio de la Encina. Hace mucho año, y esto viene de ser rato las usurpaciones, no de ahora. Está bueno, pero lo que vos dijiste, vinculando, digamos, al municipio con esto, es algo grave. ¿Eso también lo dijeron en la fiscalía? Obvio que lo dijimos en la fiscalía. Todos dijimos. ¿Y tienen copias de esas denuncias? Sí, tenemos copias, las copias tenemos de ayer nosotros, que fuimos a hacer denuncias, anteriores tenemos más denuncias. Está, y ustedes, o sea, estaban pidiéndonos si nosotros podíamos ir al barrio. Tampoco. ¡Tenemos justicia! 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 Estamos cansados, la verdad que estamos cansados, no sé que va a terminar esto. Está, ¿hay mucha gente ahí? Sí, bastante gente ahí. Que todos están del lado de ustedes, digamos. Vienen a ser del general Porredón hasta la otra cuadra, que son donde llegan las balas, todos los vecinos que están enojados porque le rompen las paredes por los chicos que no tienen derecho a jugar afuera, en su propia vereda. Y ustedes quieren, lo que están reclamando es mayor custodia o presencia de fuerzas de seguridad. La custodia es que la justicia sea para los dos partes iguales, porque vienen para esta parte, nos agreden a todos nosotros porque somos mujeres con criaturas, nos agreden a nosotros. Y de esa parte están todos tranquilos y son donde más armas tienen. Ahora, lo que te pregunto, ¿ustedes querían que fuéramos los medios de comunicación? Claro, sí, porque acá hay muchos vecinos, para que vean la gente que estamos reunidas, la gente que estamos cansados, que no solamente nosotros, todos los vecinos están cansados acá de esa gente. Bueno, pero no se va a resolver, como dicen, prendiendo fuego uno a otro, o sea, hay que resolverlo de otra manera. Pero llamamos a la policía y la policía no agrada a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la vida jugar a esta gente, toda la vida, toda la vida molestó, toda la vida usurpó casa. Está, ahora, escuchame, te pregunto esto, si nosotros, si va la prensa a hacer un móvil, porque acá me están apuntando algo, que la última vez que fuimos, no sé quién, pero una de las personas que está hablando es la que se bajó los pantalones para mostrarle la cola a la prensa. Yo, por la duda, no, yo nunca tuve problemas con nadie, yo en este barrio siempre viví, nunca tuve problemas con nadie, la única que molesta es esa gente. Pero te pregunto, me dicen, una de las personas que está hablando es la que los apedreó a los periodistas y se bajó los pantalones, ¿es así? Díganme, ¿bien sí? ¿Es una de ustedes? Porque sería imposible, imposible que vayamos a cubrir la nota. Bueno, pero eso ya quedó en el pasado, ya está. No, no quedó en el pasado, es una agresión a los periodistas. Sacando la parte de ella, ¿todo mostró la cola en la noticia? No. Acá que es una trabajadora, bueno, sacando la parte de la que mostró la cola. No, no, que muestre la cola no pasa nada. Lo que les digo es que no puede entrar la prensa si la apedrean. Acá hay mucha gente que está reunida. Pero, ¿qué garantías hay de que si la prensa va a mostrar lo que ustedes quieren que se muestre, no suceda un desastre? No, no, no va a suceder un desastre porque ya estamos cantados, estamos reunidos para que hagan algo. Para que se hagan algo, no se lo que pasó a la de la novia, se podemos matar a la Vanessa Martínez. Para que dejen enberronar a la gente. ¿A qué gente está? Sí, de las dos personas que llevaron la noche y le pusieron arma. Esas dos personas hoy perdieron un día de trabajo. ¿Pero por qué delitos, por qué, de qué delitos están acusados? ¿Eh? ¿De qué delitos están acusados? No, el delito que la señora Fábla de Encina denuncia, denuncia a gente trabajadora. ¿Por qué? Porque para ella todos son transas, todos venden drogas. Si fuéramos así, no estaríamos en el barrio que estamos pasando montones de cosas. Yo, una persona que es transa, yo me dedicaba a vender droga en su poner y me vi a la mierda, este barrio de mierda. ¿Eh? Y no, sobrevivimos día a día acá. Bien. Bueno, dentro del registro policial, ayer en el marco de un allanamiento detuvieron a un chico de 18 y a otro de 21. ¿Esos son los que dicen ustedes? Sí, esas dos personas. Bien. ¿Y ustedes dicen que fueron detenidos injustamente? Injustamente, porque las armas se las pusieron. Bien. ¿Y pudieron hablar con la fiscal Viviani, que es la que estuvo a cargo del caso? ¿Cómo? ¿Pudieron hablar con la fiscal Viviani, que estuvo a cargo del caso? No, todavía no, porque me dijeron que todavía la causa no había llegado ahí. Bien. Bueno, yo les agradezco que me hayan atendido y, bueno, por supuesto, cuando estén las garantías de que efectivamente podamos hablar con ustedes, vamos a volver por el barrio. Cuando ustedes quieran. Pero no sabía, o sea, pero les digo la verdad, no sabía que alguien de ustedes era la que había protagonizado esa pedreada a la prensa, la agresión a la prensa. No, no, quédense tranquilos, que acá no estamos reunidos para eso, para que vengan y vean la cantidad de gente. Estamos reunidos, estamos cansados, para que vean cómo tenemos nuestras casas agujereadas, todas rotas por los tiros. Bueno, gracias por atenderme. Un vecino quiere hablar con usted. Sí, dígame. Hola. Hola, Lili, buenos días. Sí, buen día. Yo soy Luna Daniela Soledad. Sí. Te escucho, Daniela. ¿Cómo? Te escucho, te escucho. Sí, bueno, yo soy hermana de las casas que destruyeron, que pueden venir y fijarse que están las casas destruidas, le robaron ventanas, chapas, los muebles de adentro. Yo tengo mis sobrinos conmigo, y ellos prendieron todo, yo no encuentro documentos de los chicos, quemaron. Yo hace un álbico que vivo acá de este lado, porque viví allá. Me vine de allá porque molestaban. Vivo acá, agarraba a esta gente. Yo me voy desde mi casa, dejo las puertas abiertas, no tengo problema, porque yo no sé tocar nada, y allá se llegaba a dejar la puerta abierta, te llevan todo. Yo no tengo problema con ningún vecino, jamás hice una denuncia. Mis hermanos jamás hicieron una denuncia. Yo soy hermana del chico de Canate, que se llevaron preso, que le pusieron una tumbera. Hoy mi hermano perdió el día de trabajar. Está viendo cómo. En qué... ¿En qué trabaja tu hermano? Trabaja con mi marido sacando pozos. En los pozos sacando árboles, en frente, allá de la copse, de donde velan, al frente. Bien. Y yo tampoco voy a trabajar hoy, porque son tres que trabajan juntos. Bueno. Yo les agradezco que me hayan atendido, vamos a ver si efectivamente, o sea, vamos a revisar las denuncias que están en la fiscalía, para poder darlas a conocer, y por supuesto publicar las fotos del, digamos, el Estado, donde se encuentran las viviendas o la situación en la que están viviendo, ¿sí? Muchas gracias. Porque las viviendas, ¿dónde están? Están en las casas de ellos, allá. Ahí está. Muchas gracias por... Acá no cruzan para nada. Ellos son los que hicieron todas las cosas. Muchas gracias por atenderme. Hay tres, cuatro casas. Muchas gracias por atenderme. Espero que no ocurra ninguna desgracia más en estos enfrentamientos. Gracias por ver el video.